El reconocido influencer argentino Jero Freysas ha sorprendido a los hondureños luego de aparecer en uno de sus vídeos cómicos con la camiseta de uno de los equipos más grandes de Honduras Pero si querés saber más, suscríbete ahora mismo y sin tanto preámbulo, iniciamos El famoso influencer argentino Jero Freysas, reconocido por su creación de contenido cómico referente al ámbito del fútbol En esta ocasión el sudamericano ha sorprendido a todos los catrachos, ya que apareció con la camiseta de un equipo de la Liga Nacional Recordemos que a él se hizo famoso en el año 2018, fue para el Mundial de Rusia que encantaron las redes junto a su esposa José de Cabo al comenzar a hacer contenido sobre diversas situaciones que ocurren en el fútbol mundial En esta ocasión aprovecharon la noticia de que Lionel Messi ya no renovará con el PSG para la siguiente campaña pues hubo una fuerte ruptura que ya no hay vuelta atrás, incluso los mismos aficionados parisinos han insultado al astro argentino Por tanto Freysas en el video apareció con la camiseta de Motagua y su esposa le consulta que dónde había dejado la camiseta del PSG ¿Dónde está la camiseta del PSG de Ramón? Ni idea ¿Sí sabes? No sé, es verdad La quiero usar y no la encontramos, ¿dónde está? Yo qué carajo sé, mi amor, no tengo ni idea Devolvele la camiseta del PSG a Ramón No hay más camiseta del PSG ¿Cómo no hay más? Se fue Esta aparición con la camiseta del ciclón llenó de miles de comentarios de catrachos que dijeron presentes al ver que el equipo de su país estaba siendo resaltado por uno de los influencers más reconocidos en Latinoamérica Incluso la misma cuenta de Motagua dejó un mensaje de agradecimiento Y bueno amigos, hasta aquí el video informativo de hoy Te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita para que no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región ¡Suscríbete al canal!